este día la asociación de padres de familia y el patronato se apersonaron a las oficinas de la secretaría de educación debido a que les habían comunicado el cierre del centro educativo 30 de mayo en el sector carretero de puerto cortés según la información esta escuela ha sufrido un desgaste por lo que había un recorte de grados bueno ya mencionado de quedar que hay un desgaste de lo que es la estructura que no haya estructura para seguir manteniendo la el tercer ciclo primero entendido que es el cierre del centro educativo no no es el cierre del centro educativo sino que va a ir un desgaste lo que es que ahorita en el 2025 como no hay estructura se cierra el séptimo grado luego si él si nosotros no hacemos las gestiones con las autoridades verdad y como patronate como sociedad de padres de familia en el 2026 ya no haber ni séptimo ni octavo grado y así va a ir paulatinamente entonces nosotros tenemos la confianza en dios de que con con el apoyo del de la del padre de los padres de familia de la comunidad y de las mismas autoridades verdad esto no se den hasta este momento se ha mantenido con la ayuda de lo que es la secretaría de educación y con los apoyos que ha dado la la municipalidad de contratar dos maestros entonces la profe felipe dice de que si la municipalidad nos sigue apoyando y nosotros firmamos un acuerdo de que si podemos mantenernos así entonces no sé no se cerraría pero ella llevaría todos esos documentos con firmas y todas las autoridades para que nosotros continuemos con los maestros que tienen la municipalidad y lo con los maestros que tienen educación pero siempre nosotros trabajando desde este momento incansablemente para para conseguir las firmas y todo y de que tal vez no para el 2025 pero para el 2026 nosotros ya tengamos un código y tengamos la estructura por parte del gobierno bueno como presidente de patronato voy muy agradecida con la comunidad que me apoyó y también con los informes que me dieron aquí en la digital verdad voy alegre porque en ningún momento se está cerrando el centro va el centro el colegio que teníamos entendido que se iba a cerrar séptimo después iba a continuar octavo después iba a ser noveno pero ahorita ya vamos claro que es lo que tenemos que hacer que eso es lo que tiene que proceder para que el colegio continúe y estamos muy agradecidos porque nos dieron una asesoría y hoy vamos bien asesorado dándole gracias a dios a los periodistas y a la comunidad que me apoyó la directora municipal de educación afirmó que ya se había socializado este tema por lo que destacó que son varias las razones para el recorte de los grados el día 9 de agosto yo fui al centro educativo a socializar que lo que es el tercer ciclo existía la posibilidad de que se empezara un desgaste un desgaste porque razones una porque en este centro educativo no tiene código para funcionar con tercer ciclo 2 no hay estructuras presupuestarias para poder pagar a los docentes con especialidad que deben de atender a los niños de séptimo octavo y noveno grado en la actualidad ellos están siendo atendidos por compañeros de educación básica verdad creo no estoy muy segura hay un docente de ellos que tiene la especialidad de matemáticas y dos de ellos están siendo pagados por convenio con la municipalidad ya los padres se presentaron acá ya fueron atendidos ya les dije cuál es el proceso que deben hacer el centro educativo no se está cerrando de igual manera el séptimo grado no va en desgaste ya hablé con ellos ya ellos están claros cuál es la situación y luego me van a presentar una documentación que tienen que traer de soporte para este tercer ciclo desde el puerto más importante de centroamérica para noticias el canal del pueblo hondureño bayron fajardo